hola familia hermosa feliz domingo chicos ayer fue la graduación de mi sobrino y vinimos aquí a la casa a festejar con la family y hoy vinimos al recalentado pero hoy es el día del padre feliz día del padre para todos los papis del mundo y aquí mi hermano trabaja y trabaja pobrecito mire feliz día del padre hijo te llevaste un buen regalazo el caso lo dejó brilloso toda la cosa yo te lavé los crostallas dentro ok feliz día del papá le dije que fuéramos y luego vienen y terminan pero dice que no y luego trae migraña otra vez pero pues ya yo nada más me eché dos taquitos porque pues obviamente vamos a llevar al papá a comer así es que ya ya nos vamos mi amor que te esperan tus hijas que te esperan tus hijas nos vemos ya lisbeth ya viene en camino dice que ahí nos ve según íbamos a regresar a la casa a ponernos bellos y pues no no se va a hacer todos nos quedamos en plática y dormidos si bien desvelados que están y unos se metieron a dormir después de comer y nosotros a limpiar y cosas así bueno yo les ayudé poquito y pues ya nos vamos de aquí al restaurante donde van a llevar sus hijas y la muñecona que allá entró al freeway así es que allá nos vamos a ver aquí te siento estoy y me voy por el otro lado vámonos mikey happy father's day tú eres papá perruno obis obis vámonos más chico fortaleza que capillón ah lost ok bien pero Muy rica Yo tengo una margarita de limón Estamos comiendo teca Y nada más es que venga la muñecona ya para ordenar Llegó la comida, fue muy hermosa Pero la muñecona y yo vamos a compartir nuestro plato Es que estamos chiquitas Estamos chiquitas, no tenemos hambre Con unos vegetales La princesita, bistec con papa y no sé qué más Mr. Mikey Ah, costillita de puerto Y el viejito Su bistec, camarones, papas Está muy rico Que provecho Saliendo del restaurante Está esta Este background para que se saquen fotos con el daddy Best dad ever Ahí está el restaurante favorito del viejiz Uno de los favoritos dice Quiero ver las fotos ¿Quieres ver las fotos? Hola familia hermosa Un saludo de aquí De el hospital donde tengo el viejito ya Para ponerle sus esteroides en su dolor Lo acaban de venir a ser Me dijeron que si voy a estar aquí con el todo el tiempo Le digo obvio que si Es que en unos 5 minutos el viejito va a estar dormido ¿Si amor? ¿Ya sientes o todavía no? ¿No? En unos 5 a 10 minutos dijeron que le iba a hacer efecto Así es que va a regresar a la doctora Pues si Ojalá que le haga efecto rápido Dicen unas personas Les hace para el día siguiente A otras se toman unos 3 a 5 días Ojalá que el sea rápido Y no, no puede regresar a trabajar mañana tampoco Así es que Aquí vamos a estar familiar Esperamos que el diosito todo salga bien Y que no le duela tanto Porque si Pues va a ser la epidural Pues es la que le ponen a las embarazadas Cuando le ponen la anestesia Como de medio cuerpo para abajo Así es que si Bueno Vamos a ver como le va al viejito ¿Me dices adiós mi amor? Ya se lo llevan Mi viejito Ya se lo llevaron Familia hermosa Yo quería entrar con él Pero no No se puede Yo quería dejarlo solito A ver si se pone nervioso Por eso de que no está acostumbrada A donar en médicos Por eso mi medicina toma Pero yo No me trajeron la cama ahí Ya se me lo llevaron Ojalá que no se tarde tanto Chicos Dijeron que era un procedimiento rápido Así es que ojalá que no se tarde tanto Ya me regresaron a mi viejito Y se despertó diciéndome que tiene mucha hambre ¿Vas a querer comer ahorita mi amor? Aunque si un menudo dice Ay mi viejito ¿Cómo estás? Y le aviso a su hermana que ya Ya salió del procedimiento Porque también estaba muy nerviosa Como yo Estábamos texteando Ya salimos familia hermosa Nada más que me regresé A preguntar si podía comer Ahorita dicen que sí Él ya está acá en el carro Me da risa con él Dice Ay dice Si me siento pendejo Ay mi viejito familia hermosa Ahorita les explico Ahorita mientras vámonos Le estaba filmando con el teléfono ahí adentro Pues estoy ahorita con mi cámara Dice que sí mi amor Si puedes comer Él se despertó con un montón de hambre chicos ¿Te da mi amor? Pidiendo luego luego el menudo Ay viejito ¿A dónde vamos a ir a comer? Yo cuando lo levantan de la camilla Este ya para venirnos Le dicen ¿Qué tal sientes el dolor? Y se queda pensando Dice Ahor no Cuando lo siente ahorita Anda todo adormecido Pero sí Ahorita les explicamos Lo que nos dijeron Mientras vámonos a comer Porque él tiene mucha hambre Desde ayer A las 5 de la tarde Fue su última comida y bebida Así es que no ha tomado Nada, nada, nada Y alendo de hambre Ya está el viejito Con su bebida Se le cebó su tighty boba Al viejito Venía nos dice Hay que pasar por un tighty boba Y unas donas Digo ¿Y tu menudo? No Dice que menudo Y ya Pero no Está cerrado Pero pues ya Se le cebó su tighty boba Al viejito Y Aquí en este restaurante Vende menudo Pero hoy no Estos manes Él venía con ganas De un breakfast burrito Dice Así es que ya Ya estamos aquí Ya va a comer el viejito Ya habló con su hija La princesa está dormida Pero habló con la muñecona Dice que qué bueno Está bien contenta Pero Con ese ruidazo de la tele Mejor Al rato platicamos Su breakfast es del viejito Y yo me pedí Unos taquitos de pescado A ver si se lo hicieron Como a él le gusta Aprovecho familiar Nos vamos a comer Miren el antojo Del chiquillo Que acaba de salir De su procedimiento Ay Pero eres de chiquito Ahorita de amor Todo se te antoja Pero si se ve bien rico Mira enséñaselos Lo que te gusta Un cacahuate loco Se llama Y yo Mi raspado de diablito Una cacahuate loca No es raspado Es un diablito Vámonos Ten Familia hermosa Ya pasó un buen rato Chicos Que llegamos a casa Y nos acostamos a descansar Me quedé bien dormida Dice el viejito Que él ya se cansó De la espalda Y se vino para acá afuera Que sabe dónde andar Ay Si está sentadito acá Dice que me quiero sentar Pero no me quiero sentar Aquí en la cama Le digo Ay pues vete entonces A la Vete a la A la terraza Le digo Y ahí siéntate Y ese milagro Que las bebés Andan acá afuera contigo amor Ahora si te quieren ¿Cómo te sientes? Very good Very good ¿No traes dolor? Lo que tengo es hambre De otra nieve ¿Yo te servíte tu nieve? Ay mi viejiz ¿Quieres que te traiga más nieve? No Ya es mucho dulce ¿No? No Claro Sí Ahí está muy oscuro así Ay Váste para acá Para que les cuentes A la familia hermosa Lo que te dijeron No Dale De una vez Ya que estamos aquí Vente para acá Arrímate Mira ¿Ya viste a los perros Cómo andan allí? No No Ah Pues sí familia hermosa Les digo que Después de andar por allá de vagos Comiendo Y luego Con sus Antojitos del viejes Nos los comimos Y se puso él a ver un rato el teléfono ¿Te dormiste amor o no? No Él no se durmió Ah yo sí Yo me cansé de estar allí Y me dormí Pero La doctora familia hermosa Llegó a decirnos Que Ella piensa que le va a hacer muy bien El medicamento que le inyectó En su espina dorsal Porque Dice que el medicamento Se quedó perfectamente Donde debe de ir Así es que Dijo que a muchas personas Le hace efecto Al día siguiente Y a otro les hace efecto Hasta de los tres A los cinco días Entonces Este Dijo que lo quería ver en dos semanas Para ver cómo se sentía Y no No quiere que vaya a trabajar Mañana tampoco Quiere que se Se relaje Y Y que no ande manejando Dice don José Que si quieres te ayuda Con el trabajo amor Para que no manejes Al rato No quiere Ay Espérate Espérate Heidi Tú Jacey Heidi Ahí quédate Ahí Si quieres estar conmigo Quédate allí Ok Pues ya te están oyendo No Dice el viejito Que les diga Que muchísimas gracias Por sus Oraciones Sinceras Que le dan Eso también Le ayuda muchísimo Oyeron familia hermosa Que Dios las bendiga A ustedes A sus familias A sus seres queridos Por sus oraciones También ustedes Que Dios las bendiga Porque si Las oraciones Son muy poderosas Y Y si Si llegan a ayudar Mucho Muchísimo Y pues si Estamos bien felices Bien contentos Él dice Por fin Entramos al camino Dice Vamos caminando Vamos avanzando Le digo Gracias a Dios Porque si aguanto mucho Familia hermosa Mucho Pero yo Cuando se lo llevaron Chicos Yo me quedé bien preocupada Yo pensé que yo iba a estar Con él Todo el tiempo Ahí Viéndole como le ponían Esa cosa Y todo No Se lo llevaron A otro cuarto Y dije Y ya este Le mandé una foto A su hermana Le mandé un videito Y nos pusimos Y nos pusimos ahí A platicar Por texto Y así Ya se me fue El rato rápido Ya cuando acordé Y atrevan la camilla Otra vez para atrás Pero venía sin él Y ya después Ya se Vinieron por la camilla Dije Dije Ya lo van a traer Y sí Nada más que sí Llegó todo Todo así Como todo Adormecido Le digo Te dolió Y se quedaba Y dice Sí Dice Sí sentía Pero reaccionaba Como muy lento Ay la risa que le da Reaccionaba Como muy lento Como le preguntaba Algo Y como que se quedaba Y luego ya contestaba Y le digo ¿Cómo te sientes? Quiero un menudo Le hace Le digo ¿Tienes hambre? Dice Sí Yo quiero un menudo Le digo Ah ok Ahorita vamos por el menudo Y luego ya Se quedó otra vez Y se quedó bien Dormidito Otra vez Dice Ay Me siento bien a gusto Con los ojos cerrados Dice Le digo Pues ciérralos Y Y pues ya Ahí le estuvieron tomando la presión Muchas veces Muchas veces Y ya miraron que estaba bien Entonces ya Le dijeron que ya se podía ir Y Y pues sí Ya salimos ahí Yo le ayudé un poquito Porque dice Ay si me siento mareado Le digo Ay agárrate de mí Aunque yo ¿Qué puedo hacer? ¿Verdad? Pero de todas maneras Salgo es algo Y sí Sí Ve familia hermosa Ahí veníamos Y ya después Nos fuimos a comer Y ya Se le iba pasando Un poquito más la anestesia Y ya no se sentía tan mareado Y pues ya Gracias a Dios Ya salió de eso Chicos Dice la doctora Que espera Espera que no Porque yo le pregunté A la doctora Le dije Oiga doctora ¿Y cada cuánto Se le va a poner esto? Dice No sabemos Dice Porque ya A unas personas Se las he puesto Dice Dice Han venido a chequeos A chequeos Varias veces Varias veces Y que se sienten muy bien Eso todo el tiempo Porque pues todo el tiempo Traeba el dolor El dolor no se le quitó Nunca 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 Ahí lo traía Ahí lo traía Nomás se le bajaba Y dice Cuando se me bajaba Era como a nivel 7 Nomás imagínense No Era muy fuerte Pero pues sí Muchas gracias familia hermosa Como dice mi esposo Por sus oraciones Por Por pensar en nosotros En nuestro bienestar Lo mismo nosotros También Por ustedes Porque nos dejan Muy bellos comentarios Diciéndonos Que Que todo esté bien Muchos nos dicen Que nos vayamos Por lo natural Este Otros dicen Que tome Varias Varias cositas Nos dejaron Este Comentarios Y Y le digo al viejito Que yo creo que sí Le voy a comprar Le voy a comprar Que dice Que 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 es la cúrcuma La vitamina D Y otra cosa El calcio Magnesio Algo así Ahí lo tengo anotado Este Que esos Esas cuatro Esas cuatro cosas Son desinflamatorias Y que Le van a ayudar muchísimo Así es que Podemos combinarlo Con las dos Con el medicamento Y también podemos usarlo Natural Así es que Vamos a ver Que tal Que tal le va al viejito Para que se recupere pronto Ojalá que Que esas esteroides Que le inyectaron Si le ayude a A reparar Lo que es el Huesito que está Crackeado Que también es Muy importante Y sus hijas Y sus hijas Familia hermosa Sus hijas Y yo Planeábamos Llevárnoslo a A Disney California Adventure Porque el Disney Pues normal Pues no Pues es Es como Más como Este Atracciones Para Para niños Y todo eso Más princesitas Más todo De Disney Y en el otro parque Que está A cruzar Pues ese es el Adventure Que son aventuras Así más Más fuertes Entonces son De andar en Raites Y todo eso Y pensábamos Llevárnoslo para allá Y luego nos pusimos A platicar Pero Pero no le irá a hacer daño Dice Que anda entre los Raites ahí Y su espalda Y todo eso Y dijimos Si, si es cierto Entonces No Se te cebó Viejito Tu viaje a Disney California Adventure Vámonos ahorita Tú tenías ganas De ir allí Nos decías Desde cuándo Que ya tienes ganas De ir a Disney Por eso Por eso Te pensábamos Llevar Pero Pero pensamos Primero en tu bienestar Amor No queremos Que eso Te vaya a hacer daño Mejor Luego le preguntamos A la doctora Si ya te puedes Subir a esos Raites Y te llevamos Si Pero si familia hermosa Pues bueno Muchísimas gracias Esto se los quería Este Si se los quería traer Para que ustedes vieran Que ya el viejito Está en En proceso De su recuperación O de su De su cura Ojalá Dios quiera Pues muchísimas gracias Así es que Voy a despedir Este videito Porque se los voy a A mezclar Con dos Así es que a lo mejor Va a quedar largo Y si no Pues se los pongo aparte Así es que no se Depende como vea Como vaya a quedar De largo este video Así es que muchas gracias Recuerden que las queremos mucho Y nos vamos a ver Para un próximo vlog Bye ¡Suscríbete al canal!